¡Tocca! 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 Lo anunciamos antes de irnos al encuentro de los anuncios publicitarios y ya ha llegado el momento de poder conversar y establecer un ameno diálogo con los representantes de la ONG Progreso que tiene 20 años de creación de vida institucional y nos va a comentar sobre los proyectos que están llevando a cabo en estos periodos. También sobre el beneficio que hacen a las comunidades rurales con las que trabajan. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Tengo el gusto con él. Mi nombre es Raúl Tineo, soy director ejecutivo de la ONG Progreso. Trabajamos en varias regiones del norte de Perú. ¿Se invita? Mi nombre es Rocío León, yo soy coordinadora de proyectos en ONG Progreso y bueno, tengo a mi cargo varios proyectos en el tema de medio ambiente. Es ingeniera ambiental. Sí, es ingeniera ambiental. Perfecto. Conozcamos ahora para poder corroborar los datos que nos han pasado el equipo de producción sobre el tiempo que viene trabajando la ONG Progreso. Bien, Progreso es una ONG, antes se llamaba Pide Café. Efectivamente, este año hemos celebrado nuestro 20 aniversario. Trabajamos en varias regiones, en realidad. Iniciamos nuestro trabajo en la zona de la Sierra de Piura, pero se ha ampliado a otra zona. Trabajamos en Tumbes, hemos trabajado en Cajamarca, en Amazonas y en San Martín. ¿Cómo así nace esta ONG Progreso? ¿Qué se dedica? ¿Con qué trabaja? El trabajo nuestro nació, digamos, primero con los productores cafetaleros, organizándolos, dando asistencia técnica, capacitando a los productores, mejorando la calidad del producto del café y finalmente tratar de, digamos, incorporarlos al mercado. Es así que Pide Café en ese tiempo, ahora Progreso, ayudó a constituir, por ejemplo, la central piura en la cafetera Cepi Café. Es una organización creada por Progreso. Y entonces, durante todo este tiempo hemos venido desarrollando trabajo con diferentes organizaciones de productores, con productores de café, con productores de caña para la panela granulada, con productores de cacao, con productores de mango. Ahora estamos con productores de banano, productores también de bambú. ¿Con qué comunidades trabajamos? Trabajamos con, básicamente, con organizaciones campesinas, productores, pequeños productores. Trabajamos en las zonas de, en Piura, en la región Piura, trabajamos en Montero, Sichigilí, un proyecto que tiene que ver con el tema de la panela granulada. En la zona de Huancabamba, en Lalaquís, Canchaque y Guarmaca, trabajamos un proyecto que tiene que ver con riego tecnificado y la adaptación de los cultivos para el tema del cambio climático. Trabajamos en Morropón, un proyecto de reforestación en la parte alta para el tema de venta de bonos de carbono. Trabajamos también en Lalaquís, en Canchaque y en Yamango, proyectos de bambú. Tenemos diversos proyectos, tenemos proyectos de seguridad alimentaria y agricultura sostenible en Guarmaca, San Miguel de Faique y Carmen de la Frontera. Claro. Ingeniera Rocío, ¿cómo se trabaja la organización con todos los campesinos a través de capacitaciones? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, en el caso específicamente de los proyectos que yo llevo, estoy encargada de tres proyectos, dos de ellos con bambú y uno es un proyecto de servicios ambientales que vende créditos de carbono a empresas extranjeras que quieren compensar emisiones. En el caso de los proyectos con bambú, sí, estamos capacitando a la gente en dos temas. Uno es el tema constructivo con bambú. Queremos enseñar a los productores de la sierra, pero también a los miembros del sector de la construcción, cómo pueden hacer ellos para construir con bambú. Y enseñar también en general. Nosotros hace poco hemos tenido una filmación con Umbrales de Arquitectura, que es un programa de TV Perú, y también hemos filmado con Piura Construye, porque queremos difundir que en la actualidad ya el Ministerio de Vivienda ha sacado una norma técnica de construcción con bambú. Entonces, ambientalmente esto es más amigable, porque el sistema de construcción convencional, que es con gadrillos o cementos, solo en el proceso de producción de estos materiales es contaminante. En cambio, nosotros estamos difundiendo la construcción con el bambú, que es también conocido como el acero vegetal. ¿Con qué otras organizaciones trabajan? Como progreso, trabajamos con productores de banano en Tumbes, trabajamos con una organización que se llama Camot, es una central de productores de banano en Tumbes. Trabajamos con productores de banano en Melchira, con la Cepivo, la central pirana de bananeros. Trabajamos con productores de mango en el Alto Piura, Promalpi. Tenemos un proyecto también en la parte de la comunidad de Yanta, con la comunidad de Yanta, que tiene que ver con una investigación sobre el tema de plantas medicinales de la zona. Ahí es un trabajo importante porque la idea es cómo valorizamos el conocimiento de los campesinos, en este caso de los maestros de esta zona, pero eso lo llevamos también a corroborar taxonómicamente y químicamente en un laboratorio. Y eso al final va a salir una guía que va a ser inscrita en Indecop, inclusive como propiedad intelectual de los campesinos de la comunidad de Yanta. Por supuesto. En cuanto a los profesionales que trabajan con ustedes. Trabajan diferentes profesionales. Tenemos ingenieros agrónomos, tecnistas ambientales, agrícolas, administradores, gente también ligada a comunicación, informáticos, contadores, administradores. En realidad tenemos una diversidad de multidisciplinarios. En la institución son cerca de 40 personas que trabajamos. Tenemos cerca, ahorita tenemos cerca de más o menos 11, 12 proyectos ejecutando en todo el norte. Está muy variado de profesionales que hacen posible, vamos a decir, de una manera concreta estas visiones y los proyectos que ustedes se han planteado desde el inicio. Justamente estaba revisando también en Google un poco de información sobre la ONG Progreso y me sorprendió mucho porque en realidad se han venido haciendo muchos estudios, es como, vamos a decirlo, con base científica para luego poder dar cifras de mejorías que ha tenido la población a la que ustedes están beneficiando. E incluso han tenido gran cobertura por importantes medios de comunicación. Así hablamos de la British Broadcasting Company, y otros medios también que ustedes han mencionado. Y ellos se encargan de poder poner en relieve todos los logros que ustedes están haciendo. ¿Nos podrían comentar un poco más sobre los resultados tangibles que ahora pueden disfrutar nuestra población de la zona rural? Sí, quizás voy a mencionar rápidamente algunos logros institucionales. Uno es el promover la asociatividad de los pequeños productores. Había la imagen de que los pequeños productores no podían exportar. Nosotros hemos logrado de que los productores organizados, CEPI Café es una organización de pequeños productores, y ellos están exportando, digamos, a nivel internacional sus productos. Otro tema es que el café en la Sierra de Piura, antes de nuestra intervención, digamos, era un producto no conocido por Piura, no tenía la calidad, entonces se logró cambiar la calidad, mejorar la calidad y hacerlo un producto exportable y ahora reconocido a nivel nacional e internacional. Otro tema que hemos ayudado como progreso es que, digamos, el producto como el cacao, ahora, justamente hace dos días, hubo un concurso, el séptimo concurso nacional del cacao, donde CEPI Café, unos productores de la quemazón, socios de CEPI Café y otros de la zona de Chulucanas, han ganado el primero y el quinto lugar a nivel nacional. Entonces, y varios años ya han venido ganando, digamos, el primero o segundo puesto del tema de calidad del cacao. Entonces, el tema del cacao, nosotros como progreso, hemos ayudado a posicionar la calidad del cacao piurano a nivel mundial, digamos, no solo nacional, a nivel mundial. Y así, digamos, tenemos diversos, el tema de seguridad alimentaria es un tema que también estamos trabajando a nivel, no solo de las comunidades campesinas, en Guarmaca, en San Miguel de Faica, en Cámara de la Fratera, sino también a nivel regional. Somos parte de un equipo impulsor del gobierno a nivel de la región y estamos construyendo conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Social de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria. Entonces, es un documento que articula todos los esfuerzos, el trabajo que se está haciendo por diferentes instituciones en el tema de seguridad alimentaria, porque justamente es un tema crucial en la Sierra de Piedra, un tema que hay, digamos, que atacar con fuerza, ¿no? Y quizás, bueno, Rocío puede complementar algunos logros más sobre el tema ambiental. Bueno, tuvimos un proyecto, como ONG Progreso, tuvimos un proyecto bastante interesante en el que participan varias instituciones, no solo Progreso, está Progreso, Cepi Café, Veterinaria de San Fronter, que es una ex francesa y dos empresas holandesas, ¿no? Y, bueno, con ese proyecto nosotros en el año 2011 ganamos un premio internacional, ¿no? Entonces, ganamos el premio en la categoría de café. Había categoría té, bueno, ahorita no recuerdo las categorías. Habían diferentes categorías, pero ganaron proyectos en diferentes partes del mundo, ¿no? En la categoría café ganó Piura Perú. Y luego también en este proyecto, que es un proyecto cerca de servicios ambientales, específicamente de venta de créditos de carbono, empresas, el proyecto consiste en que empresas de Europa, en la actualidad una empresa irlandesa o sea, yo de una empresa inglesa, están dando dinero, ¿no? Comprando créditos de carbono, esa es la forma como ellos dan dinero a una comunidad campesina, que es la comunidad campesina de Yamango, específicamente al centro poblado de Choco, que se encuentra en la parte alta de Yamango, alrededor de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y, en verdad, es una zona que es bastante pobre e incluso es difícil el acceso para llegar ahí, ¿no? Entonces, ellos están dando dinero para que se haga reforestación en este centro poblado y en la actualidad llevamos alrededor de 180 hectáreas reforestando, ¿no? Entonces, eso llamó la atención de la prensa inglesa y así fue que tuvimos la visita, como tú comentabas, de BBC Radio, de Water Observer, de Ecologies y, bueno, otro medio de prensa inglesa, ¿no? Que hicieron una cobertura del proyecto. Por supuesto. ¿Cómo ha sido el avance de estos centros poblados después de la intervención que tiene, pues, ya la ONG? Sí, justamente estaba también por comentar, uno, otro de los logros es, por ejemplo, haber contribuido a la Sierra de Piura, a los productores, diversificar su economía. Ahora no solo venden café, venden panela, por ejemplo, ¿no? La panela es un producto que viene de la caña. Antes, con la panela se producía cañazo, ¿no? Y que solo servía para emborracharse y generar conflictos sociales. Ahora, digamos, este producto, además de tener un costo, como el cañazo que tenía, no sé, 15 soles la lata de, digamos, de cañazo, ahora, digamos, el quintal de panela se vende a entre 100 y 120 soles. Con este nuevo producto, los productores han comenzado, digamos, vamos a tener nuevos ingresos, ¿no? En general, los productores que están organizados y que están exportando, digamos, hemos visto un cambio bastante importantísimo en sus viviendas, en la educación de sus hijos. Muchos de los niños, jóvenes, hijos de los productores están estudiando en universidades tecnológicas. Muchos de ellos, varios de ellos, son parte de nuestro equipo técnico, inclusive, ¿no? Y equipo técnico de municipalidades también. Entonces, hay, digamos, muchos cambios en ese sentido, ¿no? Y, claro, también hay muchos dirigentes, líderes capacitados por nosotros que son también ahora autoridades. Algunos han llegado a ser alcaldes, inclusive, están ahorita nuevamente tratando de prepararse, ¿no?, para las nuevas elecciones. Excelente. Entonces, no solamente están contribuyendo con el cambio y con el progreso comercial, vamos a decirlo de esta manera, sino también con el cambio y la diferente disciplina del modus vivendi de estas zonas. Y ahora nos van a comentar sobre los proyectos y para ello han traído unos recursos muy llamativos. Y si, por favor, nos podría explicar en qué consiste. Sí, bueno, Lorena, yo solamente traje... No sé si lo pueden ver aquí la cámara. Sí, yo he traído una pequeña maqueta de lo que... Bueno, de lo que va a ser un futuro parque, un ecoparque que vamos a hacer en Cilia, que es un caserío que pertenece al distrito de Canchaque, ¿no? Entonces, lo único que quería mostrar es que realmente el bambú, la caña guayaquil, tiene un potencial de construcción que quizás muchas personas no lo conocen. Entonces, yo quisiera dar a conocer que aquí en Piura estamos premiados porque tenemos una especie de bambú que se llama la guadúa angustifolia. En el mundo hay alrededor de 1.200 especies de bambú y cada bambú más conocido aquí en Piura como caña guayaquil, ¿no?, tiene su utilidad, digamos. Y en Piura nosotros estamos premiados porque tenemos principalmente la guadúa angustifolia, que es una especie que sirve para el tema constructivo y también para el tema de mueblería y artesanía, ¿no? Entonces, es algo que a veces la gente no lo sabe. En la sierra, por ejemplo, cuando nosotros hemos llegado, los productores, ¿para qué usan la caña guayaquil? Lo usan para acercar la granja de los animales, o sea, para los pollos, para los chanchos, ¿me entiendes? O los corrales, exactamente, o solamente como para viga de techo. Sin embargo, nosotros tenemos esta guadúa angustifolia que recibiendo un buen tratamiento, ojo, recibiendo un buen tratamiento de preservado, cortándola en el momento adecuado, se pueden hacer construcciones bastante interesantes. Y es por esto, como les comentaba, que el Ministerio de Vivienda ya está promoviendo el tema de construcción con bambú. Lo único importante que hay que señalar es que si tú construyes con bambú, tal como muestra acá, debe tener un buen cimiento. El bambú no puede estar conectado directamente al suelo, sino debe tener un buen cimiento y debe tener un buen techo que lo proteja del sol o de la lluvia. Entonces, ambientalmente, en verdad, es bastante interesante el uso de la caña guayaquil porque es un sistema de construcción no convencional que emite menos gases de efecto invernadero, el cual haría un sistema de construcción convencional. Además, deben saber que una construcción hecha con una caña preservada adecuadamente puede durar entre 50 a 80 años. Es un dato que también mucha gente no maneja. Y, bueno, otra cosa interesante con respecto al bambú, es que el bambú puede formar, no sé si se puede ver bien, pero puede formar también así placas, tablas, como madera. Entonces, es interesante también que el bambú puede reemplazar a la madera. Algunos le dicen la madera del futuro. Y, por ejemplo, el bambú se puede cosechar a los 4 años. En cambio, la madera demora mucho más para cosechar. Entonces, tiene un potencial enorme, en verdad. Si ustedes, por ejemplo, van a TOTUS o... Yo he visto en TOTUS productos de fruteros, etcétera, de madera que dice de... perdón, de bambú, pero son made in China. O sea, los traen desde China. Y, realmente, nosotros tenemos esta materia prima y nosotros con lo tenemos... Si bien es cierto, tenemos un proyecto de construcción donde se les está capacitando en el tema constructivo, tenemos otro proyecto de transformación de la Guadua Angustifoli que se le está enseñando en todo el tema de mueblería y artesanía. Eso es excelente. Que ustedes puedan enseñar a la población cómo explotar los recursos que aquí generosamente nos ofrece la naturaleza. Y, hablando de naturaleza, ahora, señor Raúl Tineo, hay una realidad que afecta a los productos banderas, que son los cambios climáticos. Por lo tanto, algunas poblaciones están vulnerables. ¿Qué tendría que comentarnos sobre los proyectos que están desarrollando para poder contrarrestar este mal natural? Sí, efectivamente. Ese es parte de los retos de progreso. Uno es, efectivamente, lo que mencionaba Rocío, es cómo multiplicar los usos y difundir el uso que tiene el bambú o caña de Guayaquil, más conocida aquí en Piura. Otro tema que estamos, digamos, tratando de ingresar, es un reto nuestro, es el tema de la quínua. Queremos entrar a la producción, a toda, digamos, atacar toda la cadena de la quínua, la organización, el tema técnico productivo, el tema de calidad, el tema comercial, en la Sierra de Piura, y ahí hay condiciones para hacerlo. Es un nuevo producto realmente, y que ahora no solo, digamos, para el tema comercial, sino para el tema alimentario también. Otro de los retos y trabajos que estamos, digamos, empeñados como progreso es masificar la reforestación en la Sierra de Piura. Rocío mencionaba de un proyecto piloto que tenemos en la zona de Yamango, apenas 240 hectáreas que estamos reforestando, pero la idea es ampliar esa reforestación a lo largo de toda la Sierra de Piura para, digamos, y ahí hay municipalidades, hay otras instituciones, digamos, muy interesadas en cooperar con este trabajo, ¿no? También estamos haciendo, generando, digamos, condiciones porque los productores requieren recursos, y también como progreso hemos ayudado, y estamos, que esa organización se consolide, hemos ayudado a constituir una cooperativa de ahorro y crédito, la cooperativa de ahorro y crédito norandino, que ahora, digamos, tiene su sede en Jaén. Es una cooperativa constituida por productores y que está, digamos, brindando servicios de crédito y de ahorro a los productores, a los campesinos, y, digamos, en condiciones que no lo dan los bancos, ¿no? Entonces, estamos en ese tipo de proyectos siempre promoviendo, digamos, nuevas alternativas económicas para los productores, ¿no? Por supuesto, eso es lo bueno, ¿no? También trabajar con ellos y que ellos tengan también una solvencia económica para que puedan realizar otros proyectos. Sí, efectivamente, los productores tienen que tener un fondo para poder iniciar estos nuevos proyectos porque ellos no tienen otro ingreso, solo los productos que tienen. Este año, por ejemplo, han tenido un problema fuerte con el tema de cambio climático en el café, ¿no? Se ha habido afectado fuertemente con el tema de la arroya y entonces para eso están estos productos, ¿no? Nuevos cultivos, nuevas iniciativas económicas y que ellos no dependan de uno solo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de la entrevista. Ojalá más adelante podamos tenerlos en otra sesión para que nos comenten sobre más proyectos y más progresos de la ONG Progreso. ¡Gracias!